Bueno, la recomendación acá más importante es invitar a los adultos, a los padres de familia, que no llevemos a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, a comprar esta pólvora. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es involucrándolos, lo que estamos haciendo es motivándolos a que ellos vayan teniendo cultura de compra de pólvora y en su efecto de manipulación. En ningún momento queremos que en nuestro distrito haya ninguna persona quemada con pólvora. Por supuesto, ni un menor de edad y por supuesto un adulto. Recordemos que una lesión ocasionada por quemadura de pólvora traerá consecuencias lamentables de por vida, ya que la cicatriz siempre marcará nuestro cuerpo. La invitación es a no mezclar los adultos el uso de la pólvora con el licor y por supuesto a no motivar a los menores de edad a que compren pólvora. Eso es una campaña de nuestra institución Bomberil. Y la pólvora lo que puede traer son unas consecuencias hasta en la pérdida completamente de la vida de una persona. No mezclemos, no invitemos, no motivemos a nuestros niños a que utilicen o manipulen pólvora. Esto es única y exclusivamente de los adultos quienes ya son responsables completamente de los actos que están haciendo.